FM 89.1 Radio Universidad Lo tenemos en línea a Eduardo Buratini, que él es bibliotecario, es fundador de la Biblioteca Popular Madre Teresa, que está ubicada en Virrey del Pino. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? María y Mauro, estamos acá. Buenas tardes, ¿cómo les va? Encantado por la llamada y bueno, acá los estamos escuchando. Bien, y celebrando este día, ¿no? Porque hay que sostener bibliotecas en este contexto, sabemos que le han pasado difícil, que mucha gente ha tenido la necesidad de seguir en contacto con sus bibliotecas y han tenido medio que reinventarse, ¿no? En todo este tiempo. ¿Cómo han atravesado todo este año? El año pasado y lo que va de este. Bueno, el año pasado fue muy duro por el hecho de que nos tomó esto por sorpresa. En un primer momento pensábamos que era por un corto tiempo y después se hizo muy largo. Pero bueno, seguimos trabajando en él desde lo virtual, ¿viste? ¿Y cómo llevan adelante esas actividades? ¿Qué es lo que ofrecen de manera virtual? Y de manera virtual a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, Biblioteca Popular Madre Teresa, a través de otras páginas que tenemos en Facebook asociadas como es el premio Hormiguita Viajera, a través del Instagram. Y bueno, con la colaboración de docentes, narradores, se grababan cuentos, lectura de cuentos, narraciones de historias, de leyendas, de cuentos, y se ofrecían así a la comunidad. Hicimos campañas de fomento de la lectura para acompañar, subíamos enlaces de libros en PDF para que la gente pudiera leer, debido a que la cuarentena era quedarse en su casa. Claro, y sí, mucha gente quería aprovechar para leer, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Ven que la gente...? Porque muchas veces se llama, porque ahora los chicos, las chicas no leen. ¿Cómo vienen las juventudes? ¿Cómo viene la comunidad en cuanto a la lectura? No, mira, eso es un viejo mito que en un primer momento tuvo un cierto asidero hace muchos años, cuando impactó, digamos, la televisión, y eso veíamos como un gran cuco la educación, veía hace 30, 40 años atrás un gran cuco la televisión. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, sí o sí, la gente tiene que leer. El Facebook hay que leerlo, en Instagram hay que leer, las redes sociales, el Twitter hay que leerlo. Así que no hay una... hay otra forma de llegada, hay otra forma de llegada a la lectura, al libro y a la cultura. Sí, sí, cuando entendemos la cultura en un sentido mucho más amplio que simplemente leer un texto, ¿no? No, no, claro. Todos los productos que nacen del libro, ¿no? Para hacer una película necesitas un guión o necesitas un libro y ese libro transformarlo en un guión cinematográfico, lo mismo una serie o una novela televisiva. O sea, el libro, hoy por hoy, tiene otros ropajes. Sí, hay también micro relatos, ¿no? Que son muy breves, incluso con los caracteres que permite un tuit a veces, ¿no? Claro, sí, sí, es muy famoso la convocatoria que hace Abuelas de Plaza de Mayo, sobre eso todos los años, a través de micro relatos en Twitter, sobre la memoria, la identidad, así que sí, sí, se trabaja mucho desde ese punto de vista. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Mauro lo saluda. Un gusto. Hubo hace algunos días alguna polémica por, en este caso, no una biblioteca, pero hablando de una librería, que había decidido no poner a la venta determinado libro, ¿no? En este caso era el libro que está por sacar el expresidente Mauricio Macri. ¿Le ha pasado o considera, de alguna manera, una práctica perjudicial o no, dígame cuál es su opinión, que sacar un libro de la biblioteca, no exponerlo o tomar la decisión? No, 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 no. Realmente yo creo mucho en la madurez del lector y en la responsabilidad individual. Nosotros trabajamos como bibliotecarios, como educadores populares, por la construcción de un lector autónomo con juicio crítico. Así que no, ni siquiera cuando vienen a preguntarme, hay autores que a mí no me gustan o me parecen densos en su escritura, no me llegan. Sin embargo, nunca le diría a esa persona, mira, no leas a Fulano de tal porque a mí no me gusta. No, no, él tiene que hacer su propia, el lector tiene que hacer su propia experiencia. Y también a otro le gusta, digamos. Además sería, realmente, que el expresidente haya escrito un libro es milagroso, si apenas sabe hablar. Así que es milagroso que haya hecho un libro. Entonces, ¿usted lo tendría en su biblioteca? Casualmente habría que... Sí, sí, por supuesto, es un personaje público. Es parte de nuestra historia. Es parte de los errores históricos que cometemos como pueblo, además. Así que es interesante. No, no, no. La censura no tiene nada que ver con las bibliotecas. Bien. Ni con la lectura ni con la lectura. No me quedó muy claro qué opinaba de Macri, pero bueno, lo de los libros ahí... No, no. Yo de Macri opino de que pasará la historia como una de las grandes pesadillas que tuvo nuestra República, por muchísimos motivos, por haber endeudado el país en forma nefasta y sangrienta, condenando a las futuras generaciones a pagar una deuda que no se sabe dónde está. Fue el gran constructor del lawfare, de las grandes mentiras mediáticas. Y el impacto negativo que tuvo en todo lo cultural, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Haber convertido el Ministerio de Cultura en una secretaría donde puso a un inoperante como Avelluto, que es lo único que queda en la historia de Avelluto como Secretario de Cultura, es haber nombrado funcionaria a su novia con un sueldo muy importante. ¿No? Así que... No, no, al contrario. Hay que leerlo. Hay que leer el libro que posiblemente se lo hayan escrito a Mauricio Macri y leer el del hermano, que lo hizo con Odón, el del hermano sobre todo. Sí, sí, Mariano. Y preguntarnos, preguntarnos y buscar, ustedes como periodistas tienen que buscar, cuando estudió de ingeniero, no hay una sola foto con un compañero, ¿dónde estudió de ingeniero? Eduardo... ¿Qué obra se hizo como ingeniero? No solamente como... Es un personaje riquísimo para estudiar a qué niveles puede llegar una sociedad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo coincido... Como decía Wendtl Brecht, el gran dramaturgo alemán, decía que no hay nada peor en una sociedad que en el analfabeto político, porque en el analfabeto político termina votando gente como Bolsonaro, como Macri. Sí, así que... Sí, como si la política fuera una mala palabra y cuando menos vinculado está la política, como sucede con el empresariado, parece... Hay gente que cree que esto es mejor. Yo coincido, Eduardo, con vos, como periodista y también como docente, en leer incluso aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero para esto hay que fomentar la actitud crítica, ¿no? ¿Cómo se puede hacer desde una biblioteca popular para fomentar la actitud crítica sin censurar, no? ¿Cómo lo incentivamos? A través de la diversidad, casualmente, no prohibiendo. Lo bueno de las bibliotecas populares es casualmente que su colección es diversa. Hay un libro de mecánica, como hay un libro de poesía, como hay un libro de filosofía, como hay un libro de biología. O sea, la diversidad que hace y caracteriza a las bibliotecas populares hacen que su colección bibliográfica sea tan variada que permite diferentes miradas y visiones. Es, como decía, la gran premio Nobel de literatura, la primera mujer latinoamericana en recibir el premio Nobel, que fue Gabriela Mistral, la chilena Gabriela Mistral. Fue invitada, ella era cónsul en México y fue invitada por el presidente en ese momento de México a la inauguración de la Biblioteca Popular. Y ella la define a la Biblioteca Popular, es invitada a decir unas palabras, y dice que está feliz de ver la inauguración de la Biblioteca Popular, porque por definición, la Biblioteca Popular, por su diversidad de colecciones, conviven quizás dos personas que piensan diatralmente opuesto. Entonces, eso es importante, es importante la diversidad, la variedad, y ahí empezar a leer y a discernir. Y en este caso, Eduardo, hablando de diversidad, pero ya con respecto a los géneros, ¿no? Porque en el último tiempo, así como recién mencionábamos el libro de Macri, tuvimos el de Cristina, y libros políticos, pero también escritos por políticos, digo, pero también por periodistas hablando de política, que creo que fue en los últimos años, es algo de los que más ha escrito, ¿no? Es un boom dentro de las editoriales. ¿Es así o es una percepción? ¿O está saliendo más últimamente la novela u otro tipo de libros? No, no, nosotros tenemos, nosotros como país, digo, como sociedad argentina, tenemos una tradición que es el escritor con un compromiso político. Sarmiento, por ejemplo, con el Facundo, que es civilización o barbarie. Alberdi, grandes escritores desde los comienzos mismos de la nacionalidad, que se dedicaron desde las páginas de los diarios. Luis Mitre, que fue un gran traductor, fue el primer traductor de la Divina Comedia de Dante Lissieri, del italiano al español, era un gran también divulgador y opinólogo a través de sus libros y sus escritos en la nación. Así que siempre hemos tenido esa tradición dentro del mundo de la cultura argentina. ¿Y la oferta se corresponde con la demanda? O sea, porque por ahí hay mucho material de esto y la gente quizás no se le interesa tanto. Claro, lo que pasa es que si no es muy bueno, seguramente el año que viene encontraremos en las mesas de saldos del parque Rivadavia y demás parques donde están los puestos de ventas de usados, torres y torres del libro de Macri, y otro libro de que no ha transformado a la sociedad. ¿Entiendes? O sea, tiene que ser muy bueno. Que hoy siga siendo un clásico para la Argentina y para América Latina, el Facundo de Sarmiento, es por cómo ha sido tratado el tema de la civilización, de la tierra, la importancia de la ciudad y el campo, qué es lo que define Sarmiento como civilización o barbarie, y se sigue estudiando. Pero eso es un clásico. Ahora hay que ver si el libro de Macri dentro de 100 años resiste el paso del tiempo y el análisis para convertirse en un clásico. Sí, además, bueno, también antes había mucho menos libros, hoy es muy difícil que todos los libros que salgan que alguno pueda transformarse quizás en algún clásico o en una mirada más abarcativa de la época, es todo como más segmentado en estos tiempos. Eduardo, ha sido un placer esta charla, seguramente pronto vamos a volver a conversar y esperemos que en algún momento ya con la biblioteca en pleno funcionamiento de manera presencial, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes y siempre a sus órdenes. Un gusto como siempre. Buenas tardes. Un abrazo grande. Allí pasaba Eduardo Buratini, que es bibliotecario, es fundador de la Biblioteca Popular Madre Teresa, una biblioteca que está en Virrey del Pino, que ha sido además miembro de la CONAVIP, ¿no? Ha sido vocal de mandato cumplido. En esta fecha, hoy, 16 de marzo, día de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que en 1802, un día como hoy, Mariano Moreno la inauguró, ¿no? Por entonces, con el nombre... 209 años. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.